Las actividades que se realicen a través de ellas, nada tienen que ver con superitar los apoyos, ya sean cuotas voluntarias o aportaciones, nada tienen que ver ni condicionarse con la prestación del servicio educativo. Y amamos la prestación el hecho de inscribir a nuestros alumnos, a sus hijos, a nuestros hijos, a las escuelas, entregar las calificaciones, entregar certificados, todo eso es muy aparte de la cuota voluntaria que en un momento dado pudieran fijarse los padres de familia. Si se presentara alguna situación por desconocimiento, por omisión, de que quisieran en un momento dado a un padre de familia condicionarle la entrega de calificación o certificado, que acudan con su supervisor escolar, con el jefe de sector o con el mismo director para solicitar el servicio. Los padres de familia que tengan la confianza de que todos sus documentos serán entregados, que agradecemos los apoyos que nos den las escuelas en forma voluntaria, cuando no se tenga ese apoyo económico que se acordó en la sociedad de padres de familia, de todas maneras deben recibir, señores padres de familia, los documentos de sus hijos.